Hola soy Ana de Ana Handcraft y hoy vamos a hacer un vídeo tutorial de los árboles mix medieros de una manera muy fácil que porque vamos a hacer este vídeo porque mis compañeras de DT que son americanas pues me han estado comentando que les gustan pues los árboles que han visto como los hice aquí la verdad que es una manera muy sencilla y que por favor se los enseñara como los había hecho y bueno ahora los veréis a lo largo del vídeo ya os pongo los nombres de lo que voy utilizando en cada paso y bueno quería comentaros también otra cosa hay varias personas que se están riendo me han comentado me han aconsejado acerca de mí de mi trauma marinero que no soy capaz de subirme ni siquiera al barquito del parque de ese que se va con remos y bueno yo agradezco todos los consejos y todo lo he intentado todo pero la verdad es que pues me ha quedado ese trauma así bastante grande que ya comenté en el vídeo anterior pero yo ese no lo he tenido siempre a ver explicó yo soy de venezuela no como todo lo sabe yo nací en venezuela y luego al poco tiempo me fui para italia bueno al poco tiempo a los 26 años y tan poquito me fui para italia y bueno de italia estuve unos años y me vine para españa que por qué dejé un país tan bonito bueno yo adoro amo italia sus monumentos sus paisajes pero con algunos italianos no puedo con ellos la mayor parte son muy bueno muy simpático pero tienen una cosa que a mí me sienta muy mal y es que sobre todo los hombres se sienten o así como que son la última pepsi del desierto no ya aquí somos no estamos nosotros los guaperas podemos con todo y somos los más mejores pues no yo eso no lo aguantaba no podía con ellos con 26 años y dije para afuera y me fui y me vine a españa porque todo esto porque al deciros que soy venezolana pues en venezuela hay unos callos preciosos callos con y griega no con doble l que se llamamos rocoy y yo allí yo me subí son preciosos a uno y las coralinas preciosas pero bueno yo ahí me subí a los barcos y todo para poder ir a las islas y perfecto cuando se me desató esto pues en el momento que fuimos a eeuu estuvimos en nueva york bueno yo he visitado también miami y orlando y todas esas cosas y muy bien pero fuimos a nueva york nueva york pues a todo el mundo le encanta y fuera la verdad que para mí fuera de lo que es la gran manzana la quinta avenida toda esa zona que es preciosa bueno muchos edificios que por cierto llegué a conocer las torres gemelas levantaba en la cabeza no te daba el cuello para levantarla más desde la acera de enfrente y no llegabas a ver la punta e incluso las veía así como moverse de un lado para otro era impresionante y la gente que trabajaba arriba decía lo mismo que notaban ese movimiento bueno a todas estas de nueva york que luego vi las otras zonas donde vive la gente con unas casas de madera que chirrían todas bueno total que a mí no me gustó mucho nueva york lo siento por los neoyorquinos pero bueno cada uno con sus gustos verdad bueno total que me enrollo como una persiana de nueva york nos fuimos para las famosas y preciosas niagara falls las cataratas una maravilla o sea impresionante majestuosas si estás mirando la catarata en cuanto te das la vuelta ves un monta un montón de tiendas de que venden todo recordatorio y todas esas cosas y la verdad que se te cae el alma al suelo como un sitio tan bonito han podido llenarlo de tanto cemento pero bueno eso ya es otro tema total que yo voy allí no nos podemos hacer la fila para poder subirnos al barquito para pasar debajo de las cataratas y de repente yo iba con mi billetito en la mano y yo no sé por qué pero viene mi madre y sasca me suelta medio bofetón bueno medio bofetón que fueron dos derecha izquierda digo y a ti que porque me pegas claro la gente mirando diciendo esta es tonta porque estaba llorando como una magdalena no podía respirar y yo no me había dado cuenta hasta que recibo la foto la bofetada de mi madre para la gente ahí pensaría mira madre maltratadora que tiene sobre todo en eeuu ya esto total que yo estaba en un mar de lágrimas no podía respirar no me había dado cuenta por qué y cuando recibo el sasca de mi madre entonces caigo en cuenta me dice mi madre pero qué te pasa porque estás llorando y total que yo tenía la mirada perdida en lo que era todo el movimiento de agua de las cataratas claro eso es caer el agua y vuelve a subir hacia una nube tremenda y yo veía que el barquito que no era un barquito que era bastante grande pasaba pues pegado de ahí total que me quedé en tierra se fueron mi madre y mi padre mi hermana y toda la familia todo lo que estábamos ahí todo divirtiéndose y pasándoselo muy bien con su impermeable debajo de las cataratas y yo con unos nervios encima y se me desató ahí o sea yo antes había subido en lancha en barquito en todas esas cosas y nada bueno ese es el cuento para que veáis el porqué y desde entonces a partir de entonces no me puedo subir ni a las barcas del parque si tendré que ir a un psiquiatra pero vamos a ver que tampoco es tan importante no si no me puedo subir a un barquito pues no me subo al barquito y ya está bueno ese era el cuento vamos por aquí con estas hojas que se hacen con los pigmentos bueno yo por lo menos los hago así si esta vez me han quedado bastante oscura hay veces que las hago más claritas y bueno ya ven las dos maneras como las las puedo hacer tanto con los pigmentos como con las listres ya habéis visto todos los pasos anteriores no explicado nada porque como estaba está todo muy claro se ve y encima están todos los nombres de los productos escritos pues yo aquí de raca 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 a rascar y hablar y que no paro bueno esto va con las tintas mix media y bueno con las tintas mix media digo yo con las tintas está las distres que se activan con agua y todas esas cosas y quedan buenísimas es un color más claro quedan como si fuesen tipo acuarela vale he hecho claro a mí me pidieron cómo se hacía en los arbolitos estos con silicona de la foto de que hice anteriormente y bueno ya digo pues si voy a hacer eso pues hago un poquito todo y hago un cuadrito y por lo menos que se vean integradas esos esos arbolitos con todas sus hojas bueno un cuadro que como habéis visto con la base de como si fuesen piedras los varios colores los toquecitos que le doy para que parezcan unas piedras así más rugosas y bueno ya hacemos las hojas tanto árbol y tanta hoja lo que le faltan ahí son pájaros y y es que estoy pensando o sea iba a decir pájaros y ardilla yo estoy pensando que tengo otra fobia me vais a decir esta mujer es de psiquiátrico porque son más la fobia que tiene que resto es que los pájaros a ver volátiles a alguien no le gustan los volátiles yo ni pájaros ni gallinas ni ni bueno las mariposas mira que me encantan y me encantan los pájaros a ver yo es que soy muy rara de verdad que soy de psiquiatra soy muy rara porque me encantan los pájaros me encantan verlo la foto verlos así a lo lejos me encantan los colores que tienen pero a lo lejos yo tengo un parque aquí al lado de casa bueno tengo que cruzar el parque para poder ir a la mayor parte del sitio puedo ir hacia la derecha y dar una vuelta así muy grande y si no doy la vuelta así muy grande pues tengo que meterme en el parque y qué pasa con el parque y la fuente preciosa la fuente hay ardillitas de vez en cuando ves alguna ardillita cada vez menos que lástima cada vez que puedan los árboles desaparecen las ardillas hay poquitas pero ahí hay una familia no hay muchas más y a todo esto porque al lado del parque están las puñeteras palomas que están todos los críos dándole de comer y los abuelitos dándole de comer su pancito y su arroz y sus cosas entonces hay como trescientas palomas cuando tienes que pasar por el medio siempre hay algún niño graciosito precioso el niño porque yo adoro los críos pero que tiene que pasar corriendo en medio de las palomas porque porque tenéis que pasar corriendo en medio de las palomas que salen volando las palomas y entre medio de las trescientas hay dos o tres palomas que son palomas kamikaze verdad porque te vienen enfilada de frente con todas sus alas abiertas y te vienen así como diciendo voy a por ti te voy a dar con todo el pico como no te quitas del medio de mi camino yo las llamo las palomas kamikaze porque es de frente corriendo y bueno volando y luego te evitan en el último los últimos cinco centímetros son unas puñeteras de verdad que lo saben y yo que no las soporto bueno ya hemos llegado al momento de los árboles con silicona sencillito veis pistola de silicona y así un poquito la forma que no salen las formas de los árboles pues con el lápiz un poquitito 6 así la forma luego pasas con la silicona por encima total no se va a ver porque luego va pintado estoy como una moto habla que habla que habla y estaréis hasta el mismo o sea las mismas narices porque yo hablo bien a veces bueno total que formita de árboles así con sus raíces con silicona caliente y luego claro pues la dejamos que se enfríe se endurece y ya con la tijerita pues vamos cortando todos los hilos las hebras que quedan entre arbolito y arbolito se puede tirar pero claro está pegada a la silicona encima de lo que es el muro que hemos hecho entonces claro si tiramos de ella en alguna ocasión puede estar muy bien agarrada la hebra sale de la ramita o del tallo que ha quedado ahí fijo y podemos llevárselos por delante entonces pues todas esas hebras cortaditas con la tijera y vienen de maravilla pues ahora pintamos con el color marrón por encima no pasamos mucho porque si pasamos mucho con el pincel al final lo quitamos es dar una pasada y en algunos sitios no coge bien donde hay mucha silicona no coge bien se arrastra entonces damos toquecitos la vamos pegando así la pintura con toquecitos dejamos que seque bien y una vez que seca bien no se quita se queda ahí pegada encima de la de la silicona el problema es al principio que se puede quitar no la llevamos con el pincel ahora como yo he considerado que la luz venía por la derecha he pensado que el sol estaba por la derecha pues entonces la sombra con la pintura acrílica negra la hacemos por la izquierda en un bordecito fino del árbol y un poco encima de la piedra le hacemos así toquecitos en negro un poco por todo nosotros nos imaginamos que tenemos una luz encendida el sol por la derecha y si no poneros una lamparita y así os será más fácil ponemos todo lo que es la pintura negra sombreando tampoco la pongáis demasiado gruesa limpio el pincel y ahora ponemos la luz con que hago la luz con el color plata con la pintura acrílica metalizada plata igual vamos dando toquecitos vamos haciendo buena y es que estoy quitando unas hebras que quedaron y vamos pasando con toquecitos pero no hacemos toda la raya completa del árbol por partes para que se vea mejor si no va a ser demasiado un poquito así en la raíz vamos descargando el pincel en la servilleta en el papel le está el papel de cocina el que estoy utilizando me parece que hago la raya recta pero va está interrumpida vale va hecha así como por sectores recordaros de descargar el pincel porque si no lo descargáis hacéis algún trozo que os dais cuenta que tenéis que descargarlo porque coge demasiada pintura esto si lo hacemos en el árbol poco en la piedra casi nada veis y ya da el efecto de luz y de sombra y se ve así en tres dimensiones ese foil es de del teddy vale un euro viene de maravilla yo sé que hay quien lo vende por ahí pero bueno que en el teddy lo cuando lo encontráis todo el año antes lo ponían solamente en fechas así en navidad y esas cosas pero ahora está todo el año y lo pego con ese con esa cola de ese adhesivo que se llama rac rac y es especial para aluminio para foil lo echáis un poco y en algunos sitios nada más luego lo estiramos un poquito así con el pincel o con el dedo bueno con el pincel no porque luego cuesta quitarlo de hecho a mí se me ha quedado la punta del pincel un poco así como endurecida con todo que lo ha quitado con el jabón y con el alcohol vaya no he quitado las notificaciones lo siento particularidad de este adhesivo hay que dejarlo secar queda transparente una vez que ha quedado transparente lo tocáis y queda así como pegajoso vale ese es el momento que está transparente y pegajoso para echar el foil este foil como viene así en es como pan de oro es muy finito o sea el tipo pan de oro no es que sea pan de oro si no no costaría un euro se puede echar un poquito con el pincel pero la verdad es que vienen láminas grandes o sea vienen trozos grandecitos entonces lo vamos echando así con la mano lo vamos partiendo conforme donde queda pegado luego tiráis y se parte cuidado porque es muy volátil como es tan fino pues se pierde fácilmente sale volando fácilmente y se desmenuza o sea en el momento que lo vas a tocar para limpiarlo para recogerlo se te desmenuza en las manos y ya como que queda casi inutilizado pues vamos pegando vamos jugando un poco entre el oro y el cobre lo vamos así vamos viendo veis que levanto muchas veces el cuadrito pero es que lo levanto porque al trasluz así veo un poco la parte donde está el pegamento porque de frente no se ve mucho tengo que ponerlo así en oblicuo y veo dónde está el pegamento transparente para poner el foil y ya con el pincel pues voy arrastrando y ya se me queda pegado la parte donde está el adhesivo hay algunas partes que veis que voy comprobando con el dedo y entonces le voy echando un poquito más de foil porque a lo mejor no está todo completo bueno ahí voy arrastrando con él con el adhesivo estoy pensando ahora que cantidad de cuentos locos que los estoy metiendo últimamente pero bueno hay algunas que me dejan comentarios así por privado hay que agradable los cuentos que he hecho de tu vida pero vamos estoy contando solamente las partes de los traumas ya contaré cositas de sitios que haya ido a lo mejor yo que sé por ejemplo que estuve como de dicho en florida en miami yo quedé enamorado de miami vale no no hay ningún monumento ni ninguna cosa así que uno diga qué bonito la la arquitectura o el paisaje la verdad es que mucho no hay pero yo quedé enamorada por lo menos en la época que yo fui estaba encantada de miami iba a irme para allá pero siempre hay un pero pues las personas que estaban allí para que yo me pudiese sacar la green card la persona que vive allí tiene como que hacerte un acto de llamada no tiene que llamarte para decir que vas a vivir con ellos y eso y ellos llevaban poco tiempo allí el hijo que era quien los había llamado pues ya había cumplido el tope digamos de la gente por llamar que eran sus familias sus padres y sus hermanos y eso que vivían en venezuela y esto fue muchísimo antes de que pasara todo eso fue en el año 87 86 87 que venezuela todavía era un país supervivible y que bueno era un encanto vivir ahí la verdad y pues no pudieron llamarme no porque ellos estaban muy recientes allí las personas que conocíamos de allí ya habían llamado a su familia también y para hacer la reunión familiar y total también no pudieron llamar y me quedé con las ganas de la green card de miami y de todo eso total que me fui para italia y lo que ya os he contado he estado un tiempo en italia no me hice con los italianitos y entonces pues me vine con españa y si me hice con los españolitos y aquí estoy en un montón de años aquí desde el 94 sacar cuenta un montón de tiempo y bueno y ya hemos terminado el cuadro tenéis las fotitos de los detalles espero que os haya gustado y bueno nos vemos en los siguientes vídeos si os ha gustado recordar pulgar arriba darle like los comentarios me encantan que los hagáis y compartirlo si os gusta mucho 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 nos vemos en el siguiente vídeo con otra charla si me apetece si no calladita adiós